Muy buenas tardes a todos, Emiliano, Ana, Alberto, Soledad, Senador, cada uno de los docentes, a los alumnos, a los que he saludado y felicitado por llevar la bandera, por ser sus escoltas, cada uno de los productores, de los trabajadores, a los trabajadores viales en su día, y sin duda que es un hecho importante, Emiliano, no hay otro calificativo, porque se cumplen expectativas muchas veces demoradas, quizás podríamos ponernos a narrar un montón de cosas, de por qué quizás pasaron tantos años, lo que uno tiene claro es que empieza una etapa y mirar hacia adelante, con el pleno convencimiento de que demasiados años le quitaron mucha gente al campo. A muchos lo desanimaron, a otros lo desalentaron, y si no hubiese sido por esa fortaleza permanente, ese ADN emprendedor de muchísimos de los nuestros, sin duda que sería mucho más difícil desarrollar adelante una actividad como la lechera, fundamentalmente. Y lo que queremos es revertir ese proceso, revertir ese proceso en cada pueblo, fundamentalmente porque creemos en que esta provincia hay que equilibrarla poblacionalmente, y eso se da cuando hay mejores condiciones de vida y hay trabajo y hay oportunidades. También es ir acomodándonos a los cambios, y las generaciones más jóvenes son distintas a nuestros abuelos y a nuestros padres. En aquel momento había un esfuerzo enorme, físico enorme, de horas de trabajo, de sol a sol, sin la maquinaria, sin el equipamiento y sin la tecnología que hoy se tiene. Sin duda que fue muchísimo más duro desde el tiempo, desde el esfuerzo, que ponía a cada uno de esfuerzo físico, hombres y mujeres trabajando en el campo de esa manera. Nuestros jóvenes no es que no tengan cariño por el campo ni no les interese, sino que su forma de encararla es otra, su forma de vida es otra. Y también hay que generarle esas condiciones para que puedan permanecer. quienes decidieron quedarse en el campo llevar a sus hijos a la escuela, tratar de garantizarles el acceso a la escuela primaria, a la escuela secundaria, y también la posibilidad de quien define venir a trabajar al campo, que es otra de las cosas centrales o claves que aquí se busca. Hay que garantizar condiciones de trabajo, donde esa familia pueda tener la seguridad de que sus chicos se van a educar, que frente a una emergencia hay una salida para llegar a la asistencia médica, que cualquier actividad que requiere salida de la producción en forma permanente tiene que tener transitabilidad. Y eso es lo que estamos buscando, porque creemos profundamente en el que invierte, en el que produce, en el que da trabajo. Y ahí es donde el Estado se tiene que mostrar a la par. Y se tiene que mostrar de esta forma. Nosotros creemos profundamente en el potencial de nuestro sector agropecuario, agroalimentario, de nuestro sector agroindustrial. Y eso, más que con palabras, se tiene que traducir en hechos. Y los hechos son inversiones. Inversiones del Estado para conseguir algo que nosotros decimos permanentemente cuando gestionamos ante la Nación. Lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y eso lo hemos aprendido de cada uno de nuestros productores, de cada uno de nuestros emprendedores. Dale una oportunidad y seguramente que lo que vuelve es mucho más. Y no me cabe duda es que aquí va a pasar eso. Estos caminos van a firmar, van a contagiar, van a dar ganas, van a entusiasmar. Esta inversión inicial va a generar más inversiones, más crecimiento y más trabajo. Eso es multiplicar y devolver y devolver potenciado. Pero por sobre todas las cosas, potencia algo que nunca debe faltar. Que ese esfuerzo cotidiano alguien lo valore y alguien dé una señal de que importa lo que se está haciendo. De que valora enormemente ese trabajo diario que se hace en nuestro campo, en nuestra producción lechera. Y eso es lo que nos lleva y nos moviliza a todos del gobierno, del Ministerio de la Producción a estar a la par, a estar acompañando en estos programas. Que como decía Rubén, él como senador y el senador Calvo, Departamento de las Colonias, Departamento de Castellanos, fueron de los que más batallaron para que se encontrara alguna alternativa, para que durante tantos años algún programa pudiese hacerse. Por eso lo habíamos conversado antes. Y esto no tiene mucha ciencia. Esto es decisión política e invertir en los sectores que uno considera prioritarios. Y para nosotros es prioritario la producción y el trabajo. Porque si lo medimos por gente que vive o por gente que vota para algunos, esa inversión no llegaría nunca a estos lugares. Nosotros creemos claramente que es un error porque eso nos quitó producción, nos quitó gente en el campo, nos concentró gente en las ciudades, detrás de una expectativa de vida mejor que no siempre fue mejor. Y desalentamos la posibilidad de que esa tarea, que ese trabajo en el campo sea de más duración, sea de más proyección y sin duda con mayor producción y mayor trabajo mejor para todos los santafesinos. Por eso hay que revertir ese proceso. Hay que afirmar y afianzar la presencia de nuestra gente en cada pueblo y en cada ciudad. y eso se hace como bien decía Alberto, con educación y con apoyo a la producción. Para nosotros es así de claro y así de simple. Por eso estamos acá. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos.